Ganar el tricampeonato La máquina celeste La verdad ¿Cómo te explico? Gran parte de eso Se llama Oblitas Y Machuca Oblitas logró Y estaba en Leo Rojas también Leo siempre nos hacía rezar En la capilla, controlaba el grupo Cualquier problema era Leo Rojas Juan Carlos logró algo extraordinario Lo que yo llamo hasta hoy Que nosotros llamamos las columnas vertebrales Valerio Garay Garay Yo, Flavio Entonces agarró jugadores con mucha experiencia Y capacidad y mezcló con jóvenes Como Chorra en la época, como Flavio Y nos ha dado algo Que yo como entrenador procuro hacer hoy Libertad Dentro del campo de tomar decisión Esa fue la mayor arma de Juan Carlos Manejaba el grupo muy bien Armaba el sistema Pero dentro del sistema Él decía lo que quería Pero te daba libertad De acción Entonces cuando ustedes ven Esas conexiones que había Esa máquina celeste De memoria Fue un trabajo Mucho de oblitas Y escogía el grupo correcto Armaba el grupo Y la libertad Nos dejaba libre Oye, el fútbol es puro dos toques Toca No drible Entonces le corta mucho los cables A los jugadores Juan Carlos nunca hizo eso Y ese equipo fue Fluyendo, fluyendo, fluyendo Y el cariño que nos daba La amistad Era la confianza Que necesitaban Para entrar en campo Nunca nos estresó Eso es importante Entonces Y eso es algo Que yo defendo hasta hoy Mantuvo su encena Para cambiar la encena De Juan Carlos Alguien tenía que Bajar mucho el nivel Y el otro Subir mucho Y aún así Él bancaba Algunos jugadores Hasta que se recupere Eso es importante Nosotros que somos jugadores Sabíamos Que te respalda Hasta el final Entonces Por eso Cristal salió El campeón Ese grupo Era muy fuerte Jugaba de memoria Y tenía libertad De acción Inclusive Cuando llegamos a la final De la Copa Libertadores Con Marcarián El gran trabajo De Marcarián También mezclado Con lo que de Roblita Nunca se puede olvidar La base ya estaba La base ya estaba Y para mí Voy a ser sincero Cuto Yo quería salir campeón Vine bicampeonato Pero no entraba En mi cabeza No te puedo explicar Yo no decía Soy bicampeón No, yo decía Soy campeón Y vine tricampeonato No entró en mi cabeza Ese tricampeonato No sé si me hago entender Pero otra vez Soy campeón Hasta que un día La gente me ha dicho Uy, ustedes son tricampeón No me había dado cuenta Yo soy distraído Yo quería campeonar Campeonar, campeonar, campeonar Campeonar, campeonar Mas no me interesaba cuánto Será pentatrix Hexa Y hoy yo veo la importancia De salir tricampeón Que fue la final de la Copa Y me doy cuenta Hoy Tú no valoras Estamos igual No, estamos igual Y le das gracias a Dios Porque dices Dios mío Soy parte de la historia del club Y no pensaba así De esa forma No, y no sabíamos Y Elisa te lo agradece a Torita Vamos a quedar en la inmortalidad Ese es el Y no sabíamos Que era parte No sabíamos Que en ese momento Estamos haciendo parte De la historia del club No sabíamos Yo no tenía la mínima idea Ahora la gente Eh, tricampeón, subcampeona Américo Ahí vimos y valoramos Recén hoy Lo que hicimos fue muy grande Cuando estamos ahí No nos damos cuenta Pasamos muy rápido Sí, bien grande La fe es lo más lindo de la vida